Hola, ¿qué tal? Yo soy el comandante Hernández. Tal vez me recuerden poritos televisivos como Conexión en TV, Diez Años Menos o El Roast de Héctor Suárez. Hoy, queridos Houstonautas, aprenderemos sobre la energía nuclear. Sí, efectivamente, esa que en 1985 utilizó el doctor Emmett Brown para hacer funcionar su máquina del tiempo. Está claro que bien utilizada puede resultar en avances científicos espectaculares. Lamentablemente, se utiliza para fines bélicos debido a su alto poder destructivo. Por eso los riesgos de que un ensayo con misiles se salga de control son incalculables. Afortunadamente, en este tutorial encontrarán todos los pasos a seguir en caso de que un ensayo nuclear se convierta en un desastre nuclear. Si escuchas la alarma de desastre nuclear, francamente ya no hay esperanza. Así que agárrate a la primera persona que tengas al lado si no quieres morir como un forever alone. Entra en pánico, grita, corre, sácalo todo. De cualquier forma vas a tener una muerte horrorosa y no es bueno para la reencarnación morir todo estresado. Ahórrate el dolor. Nadie quiere seguir vivo mientras la carne se te derrite a 300 mil grados centígrados. Si de todas formas vas a morir, que sea como tú quieras. Esperemos, querido Houstonauta, que este tutorial te sea de gran ayuda en caso de un desastre nuclear. Si eres Mauricio Clark, no te preocupes, también lo tenemos en tutorial. Yo soy el comandante Hernández y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!